Ya estamos de regreso en su programa de buenas y es que se acercan las fechas especiales como las graduaciones y sin duda tienes que lucir pues totalmente bella para acudir a un evento especial y por eso te recomiendo que te des tu vuelta por la página oficial de Maritza Villegas Joyería y vas a poder encontrar un sinfín de joyas únicas y también que ocupan filigrana oaxaqueña, entonces es un trabajo totalmente hecho a mano, totalmente artesanal así que hay que empezar a consumir local y por eso date tu vuelta por Maritza Villegas, es Olferbería Oaxaqueña así como pueden ver estos aretes y los aretes que todas las mañanas las conductoras de este programa portamos son gracias a ella, a Maritza Villegas, así que muchísimas gracias Maritza por todas las mañanas pues prestarnos tus accesorios para hacernos lucir totalmente bellas y ya estamos de regreso aquí en el programa de buenas y que tenemos Mariana? Híjole, tienen que quedarse con nosotros todavía porque el programa pa' pena se está arrancando más de la mitad, así que es momento de ir a ver una sección de la más divertida de buenas de norte a sur y es que hay recomendaciones para caballeros que nos deben de dejar pasar, en este caso vamos a ver esta sección, una barbería En la Europa medieval los cirujanos y dentistas también ejercían el oficio de la barbería ahora se ha convertido en todo un ritual del cuidado personal, acompáñenme a ver este reportaje Mi nombre es Héctor Rubén Álvarez Sanguiano y pues actualmente aquí en Novácula soy barbero ¿Cómo surge en este caso tu gusto por las barberías? Mira, mi caso fue por tradición, mi abuelo era barbero en la Ciudad de México él tenía una barbería ubicada en la Nueva Santa María llamada El Viejo Cayuco ahí comenzó pues digamos que esta tradición familiar que bueno entre paréntesis ¿no? porque mi familia, nadie de mi familia la siguió más que yo, yo tomé algunas enseñanzas de mi abuelo, él ya era grande, lo demás me tocó hacerlo por mi parte, si hablamos un poquito de historia como tú dijiste que la piel, de un cuidado de la piel, pues sí efectivamente los barberos en la antigüedad no solo se dedicaban a la cuestión de barbería a lo que conocemos como barba, cabello, sino también al cuidado de la salud era muy muy importante el cuidado de la salud, por eso a los barberos se les relaciona con con la medicina y el cuidado de la salud del ser humano ¿Cómo ves tú el proceso o cómo ves tú la tendencia de la barba en México y en Oaxaca en específico? Claro, pues mira la tendencia de la barba ha tenido un fuerte fuerte apogeo yo creo que ya como hace cuatro años más o menos en México hubo un fuerte fuerte apogeo de las barbas ¿no? Empezaron a haber preocupaciones de los hombres por cómo dejarse la barba, cómo cuidarla, cómo hacerla crecer de una forma saludable. Yo siempre le he dicho a nuestros clientes cuando llegan con una barba que apenas se la están dejando crecer y que son primerizos en esto de las barbas. Ten paciencia. Si vas a dejar crecer una barba, ten paciencia. Cuando tú empiezas a dejarte crecer la barba se ve espantosa, se ve fea ¿no? Porque lo que tú ya tienes en la mente es verte muy barbón y con una barba súper perfilada y bien crecida. Entonces es cuestión de proceso, de tiempo, de paciencia. Eso sí, como tú le dijiste, es recomendable una perfilada. Una perfilada le va a cambiar el aspecto a tu rostro y a la barba que apenas está creciendo. A veces cuando uno se la empieza a dejar crecer, lo que hacen es no recortarla o no darle una perfilada. Ahí hay un error. Primeramente, la apariencia cambia muchísimo. Te ves sucio, te sientes sucio porque no estás acostumbrado a tenerla. Y lo que se recomienda en este caso es perfilarla por lo menos cada 15 días, dependiendo el tipo de barba de la gente, porque hay muchos tipos, ¿eh? Y si la van a dejar crecer, por lo menos un despunte cada dos meses, dependiendo el largo que ya tiene el cliente ganado. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso que sigue? No sé, habéis visto que les ponen vapor, que les ponen a lo mejor cosas calientes. ¿Cómo es el proceso? Mira, algo que cabe recalcar es que aquí en Ovácula, nosotros hacemos el ritual tradicional inglés, que es un ritual que lleva, pues, su tiempo, ¿no? Por eso es tardado y por eso le decimos a los clientes que merecen su tiempo y su espacio, ¿no? Eso es lo que deben de venir con esa mentalidad de que nos vamos a tardar un poco, pero que va a quedar muy bien y que va a tener calidad, ¿no? Bueno, el proceso es este. Se le da un perfilado a la barba del cliente, dependiendo el largo y la forma que quiera el cliente. Nosotros recomendamos siempre a través de la forma de su cara, ¿no? Porque hay mucha gente que viene con la idea de que quiere una barba muy grande o redonda y no. Se hace el recorte de largo que el cliente quiera y después se lubrica el rostro con un tónico. Después se pone la toalla caliente. Esta toalla caliente, ¿a qué va a ayudar? Abrir el poro, exfolia la piel y sobre todo relaja muchísimo, ¿no? Que es lo que nosotros queremos también, es que los caballeros, que los hombres vengan a afeitarse, vengan a darse un corte, pero sobre todo que lo disfruten, que se relajen muchísimo. Pues Héctor, ¿qué te parece si mejor ponemos manos a la obra y vemos qué podemos hacer? Adelante, vale. ¿Sale? Ok. Y después de este tradicional proceso de barbería europea, nosotros seguimos con más aquí en De Buenas. Muy bien. Muy bien. Oye, Jesús, ¿y por qué te ponían como dos flaquitas aquí? Aquí en los ojos. Pues lo que hacen es, justamente lo que hacen es la tradición europea un poco. Ajá. Y ellos se ponían como cosas calientes, como toallas calientes, sobre todo porque originalmente era una cuestión medicinal, o sea, como una cosa de cirugía o algo así. En la Europa medieval solo eran los cirujanos dentistas los que atendían las barbas de los caballeros en aquel momento. Y pues era todo como para mantener un poco más limpio, pero también para abrir más el espacio del folículo de la barba. Entonces, pues es como con más facilidad. Y esto ya como para relajarme, yo me eché mi sueñita. Ajá. Sí te consintieron. Es como consentirte. Ajá. Es como un spa, pero para caballeros. Sí, algo así. Podría pensarse que solamente las mujeres invertimos en belleza o en cuidarnos, pero creo que ya se está dando muchísimo que los caballeros cuidan de su barba. Y la barba ya que se volvió muy de moda, ¿no? Sí. Para los que les salen, pues se volvió muy de moda. A los que no, pues tenemos esto, este intento de barba. Este intento. Pero este... ¿Cómo crees? Sí, pero si yo quisiera tener una barba bien, pues tendría que cuidarla y darle como mantenimiento, ¿no? Básicamente. Sí, y aparte fueron los tips que estuvo mencionando bastante bien. Y es que es una inversión, digo, para los hombres que tienen así la barbísima, enorme, larga, pues como dices tú, se la tienen que cuidar, se la tienen que limpiar, tienen que ir constantemente, pues también a la barbería para que tengan la forma correcta de cómo quieren andar con su barba. Entonces también es una inversión andar cuidándola. Sí, porque en algún momento salió un estudio que según las barbas tenían una cantidad de bacterias mayor a las casi casi de un inodoro, que no es cierto. No es cierto, señora. Sí, yo me lavo la cara todos los días, ¿cómo voy a estar así? ¿Mito o leyenda? Sí, era como, no es realidad, pero existen algunos bálsamos para que justamente puedas tener como una mayor limpieza. Ah, pues súper bien. Y hablando de limpieza, pero también como que ya está haciendo un poquito de hambre, ya se está acercando la hora de comer. ¿Qué van a comer allá en casita? ¿No se les antojaría comer una deliciosa tlayuda, unas tostadas de costilla, de tazajo, de chorizo, unas flautas, unas tortas? Si se les antoja y están buscando dónde poder comprar esto, pues la recomendación en De Buenas es disfrutar el sabor 100% oaxaqueño de Tlayudas El Negro. En donde su especialidad, pues son las tlayudas y vas a poder encontrar toda esta variedad que estoy mencionando. Así que los invito a que visiten Tlayudas El Negro. Ellos se encuentran en Vicente Guerrero, número 1029 Centro. Y si no te gusta, no pagas. Aparte de que el horario que tienen es de muy tarde, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y aparte también puedes hacer el servicio a domicilio. Lo pides de 2 a 11 y media de la noche. Y si no te gusta, pues no pagas. Pero te va a encantar. Así que disfruta de las tlayudas oaxaqueñas de Tlayudas El Negro. Además, también quisiéramos hacerle una recomendación, Mariana Aurora Auditorio. Bueno, pues fíjense que justamente el próximo 16 de junio, Rey llega a Oaxaca con su concierto, o bueno, con su gira de conciertos Desamor. Bueno, esta gira la pueden presenciar justamente el 16 de junio. Los boletos están disponibles ya en el Hotel Cortin Plaza, en Farmacias del Ahorro. Y en superboletos.com pueden ustedes consultar justamente la disposición de estos boletos. No se lo pueden perder porque es un evento de D&M, Promotions, que trae para todos ustedes. Ahora ya saben que pueden conseguir estos boletos a través de estos lugares. Y justamente escuchar el romanticismo, el pop y la música que estamos acostumbrados de esta agrupación Reyk. Y fíjate que es un grupo que le gusta también a los niños. Así como les va a gustar, el espectáculo que les tenemos preparado es un programa que se hace especialmente para el Día del Niño MVM. Y junto con el DIF Municipal hacen un evento el día 29 de abril, celebrando también los 5 años de MVM, celebrando también el aniversario de la ciudad. Entonces la cita es en la Plaza de la Danza para que ustedes vayan con toda su familia, con el perro, con el perico, con los animalitos que también tenemos en casa. Para festejar juntos, pues el Día del Niño a las 10 de la mañana empieza este programa infantil donde habrá juegos, payasos, habrá bastante espectáculo durante todo el día. Así que estén al pendiente para que ustedes nos estén acompañando el día sábado 29 de abril a las 10 de la mañana. Es momento de ir a un corte. Sí, vamos a corte. Vamos a estar nosotros ahí para que vayan regalando juguetes. Pues vamos a la pausa.